Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio. ¡Viva el barrio bailar! ¡Viva la campana! Y nos vivimos fuera, nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, no pasarán, seremos más.